Mientras inicia la partida ¿Cuántas veces te has matado? No muchas Es que... Me crees muy malo Ya, vale Es broma Que si, pero que es verdad No me gastes nada, no me compres nada Que me voy a compres nada Vale, vale Venga Que me voy a gastar pavos Ya, vale Más de 7, ahora tengo más de un pavos ¿Cuántos pavos tienes? ¿Cuántos pavos tienes? ¿600? ¿600 pavos? Con los 200 pavos que me quedan gratis Que vas a matar ya Te quedaron Vamos a ganar Voy a morir Te enseñó la base cobre, tío Ahora es porque tienes que tenerlo Pero que... Esto... ¿Dónde quieres ir? Yo que sé No me da igual Venga, marca tú Estaba un poquito más... Estaba un poquito... Pegar micro, ¿no? Jajaja 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 Eh... vamos a... 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 ¿Dónde? A ver... 5 ¿Te parece? Sí Sí, sí No... No... Nivel 38, eh... Eh... O no es... Me lo han dicho Está bien Yo que soy un vicino Ay, yo también me creo que las cuentas seré... Nivel 1 Yo creo que tú te crees la cuenta a nivel 1 y no lo pasas a nivel 1 No hombre Pero seguramente, no sé Sí Cae mucha gente Como caiga en la casa grande y está muerto Lo sabes, ¿no? Jajaja ¿Vas a caer en la grande? Ah, no Voy al campo Ten cuidado Ten cuidado que hay gente ¿Quién es el tío? Y se me va a sorar Me voy a esconder Pero coge arma Fija arma Y no te van a reventar Mira que hay uno, de hecho Un coge Vale, lo he matado A ver dónde está el compañero ¿Que te han matado? No, lo he matado yo Ah A ver dónde está el compañero Tiene que estar aquí al lado Cerquita Ahí voy a reventarlo Todavía está viva, eh Milagro Sí, sí ¿Has pillado armas? Sí Bien, bien ¿Qué has pillado? No sé No sé Un francotirador Con un francotirador De cerca Me parece a mí Que no, eh Ah, no, tengo un fusil Mira, te he guiado un fusil Espérate Pero La has sortado Bueno Que se Ah, esto es esto Esto No, ¿Esto la has sortado tú? Quitada ¿La has sortado? ¿Cómo me lo llevo? Yo qué sé, toma Yo qué sé Toma, toma esto Me lo llevo ¿Qué estás haciendo? Coge materia, ¿no? ¿Qué arma lleva ahora mismo? ¿Qué es esto? ¿Por qué flipas? No Te dan vida Barra de culo Depende ¿Qué arma lleva? ¿Qué arma lleva? ¿Qué es esto? ¿Por qué flipas? Un fusil que te da, ¿no? Sí Uy, se ha matado solo el botón Tío, es que el botón se me da solo Nosotros sí No sé por qué Me ha pasado ya esta mañana Había gente aquí antes Yo me pondía el arma Ahí está Me pondía el arma a mano Mira, mira Date algo Es malísimo de puntería, bro Hay que ver el arma Tiene menos puntería que Arbelov a vuelta No puedo caer el arma No puedo caer el arma Bro, ven Ven Vale, uno está afuera Ah, vale, que el compañero ha muerto ya antes Mi primera kill ¿Te has cargado a alguien? Sí Que hablo Qué broma, ¿no? Que sí, que sí Mira, mira Están las pruebas Pero esto estaba aquí antes ya No No Lo ha matado Ah, pues mira Que lo ha matado ¿Están pida confiando a ti ese niño? Sí No hombre Broma, broma Coge algo de aquí Aquí puede haber algo Aquí puede haber algo Para ti Que estoy contenta de matar a una persona ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que estoy contenta de matar a una persona A ver si No, está... No, está... ¿Está contenta por que ha matado a alguien? Ya que sí ¿Qué es lo que se? Está contenta por que ha matado a alguien? Está contenta por que ha matado a alguien No lo entiendo ¿Ah, que eres tú? Sí, soy yo O sea, no aparece No me lo digo Ah, pues no sé, tendrás Es que no sé Tendré la sensibilidad muy baja o algo Pero es que no le doy al botón Y se me dispara solo Y me da un montón de rabia Porque me lleva pasando ¿A dónde vamos? Bueno, mejor que Armando está en la mierda Te sigo Vamos aquí Porque aquí no habrá nada, ¿no? El nivel del mar ha bajado Vale Vale, no llegó ¡Otra vez, tío! Joder Me voy a quedar sin parar ¡Otra vez! Es que me dispara solo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Te he dejado un subfusil Este es mejor Mátalo, mátalo Pero más son clones que son No, no, no Que son clones Que son clones ¿De qué? Venga, sal Toma, coño Toma, cisco Que me diga ¿Qué me diga? Muy buen chido Que hago 25, eh ¿Qué te haces a mí? Del tirón A ver qué hay aquí Mira, coge esto Y coge esto tambien, metete esto ¿Qué quiere esto? La alapote aquí, polla Esto, esto que esta aqui, ven para arriba y tomatelo, o te lo voy a tener que llevar ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, ahi esta, ahi esta ¿Qué? ¿Me puede acariciar el búho? Y encima que casi muere, que casi muere bro, esperate, toma, 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 coge esto, mete de esto Hay gente, ¿quien esta disparando bro? ¿Dónde estamos? Ah, vale, que me han dado, perfecto ¿Has muerto? Ah amigo, no Vale, muerto Que es que no veia al pavo, a ver, metete, metete la prenda, otra vez que me dispara solo, tío Es que no estoy haciendo No, si ya me acordé, tenian botiquis Es que de verdad Ah, que tenian botiquis Y yo voy a bajar la sensibilidad ahora, porque es que, osea lo voy a subir, que te digo Porque es que me dispara solo, tío Será del mando Porque como se esta armando, mira, caganto ¿Dónde estas? Aquí ¿Dónde estas? Ah, que esta abajo ¿Qué? ¿Cómo que no puedo acariciar el búho? Sí ¿Cómo? Hazlo, hazlo Ah Alero ¿Qué? 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 ¿Has visto alero? ¿Qué? ¿Por qué te lo entiendes? Alero, alero, precioso ¿Ah, sí? ¿Qué tienes tú? Alero, tío Tengo un perro de madera Tengo otro perro, ¿debo tomar un gato y otro? Sí Sí Tengo otro perro Sí Tengo otro perro Vamos a tener que cruzar donde hemos ido antes Mira, corre, que te quedas atrás Que ya voy No, el hombre paja Venga Venga, venga ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí, ahí ¿Dónde vas? Ah, que aquí hay tiburón Arroz, pero ven pa' acá Ven pa' acá Ay, que me va a matar Pero ven pa' acá Que hay que equipar puntos Venga Madre mía No te haría de mí Puto Cuidado que hay disparos al fondo Me van a reventar de una forma muy vente Me van a reventar de una forma muy vente Pero bueno ¿Es que estoy corriendo muy lento? Parece que están cargando un tiburón No 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 Vais Vamoos Le da un francazo a uno Uhhh Ale ¿Cuánto le queda al tiburón de vida? Nah, no vale la pena matarlo Nah, encima no tenía nada Vaya francazo va a llevar El pavo Mira aquí hay un multi-kick Me acaban de dar un francazo a mí Uy, no, que estoy muerto bro Es que eran dos contra uno Ah, voy Uy, no, que los dos me disparan a la vez Perfecto Van a por ti eh Tira un... Tira un... Ok, ok No, 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 no No, 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 no Ojo eh La dos en la cabeza La dos en la cabeza Bueno, mucho he durado la verdad Pa' que te dejes decir que no sé Mucho tiempo La verdad sí Lo bueno es que ya conseguí uno de ti De esto Un desafío Echamos a otra o que? ¿Qué es esto? Dale a preparaos ¡Pero he tenido nacido! No ¿Qué estás haciendo ahí? Va a jugar, va a jugar Que si, que bien Dale, dale Me está cargando Está cargando ¿Qué te sale? ¿Qué hacéis? En plan, ahora, ahora Si tú me matas en una pistola, carajo Cómo apagó El colegio está diciendo que la música A hablar de mí Que se me matas en una pistola Que se me matas en una pistola No me matas en una pistola Son buenísimos ¿Pero están aquí de hueco aquí? ¿Qué? ¿Qué has dicho aquí? ¿Y esta música? Es que no me entero En plan no te entiendo No sé ni Ni qué matiz o algo ¿Qué quieres tú? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Estás atirando? ¿Qué haces? ¿Por qué te atira? cae aquí porque si no porque como caigas en trincón recorroso estamos muertos mira aquí hay piscinita ¿dónde? donde yo he caído lo que no hay es armas ni un arma bro está en contra un fusil mierda hay alguien aquí tienes una caja que anda ahí que está ahí que hueá quien remató quien ha rematado ok que ha pasado que pasa que tan es eso estoy muriendo voy para allá que con una escopeta voy a hacer mucho también ese ha sido ¿no? ese pavo no se me da la caja vale pues tú estás muerto crack no te muevas no te muevas esto te voy a revivir ahora gracias has visto que maquina ¿tienes arma? vale tengo un fusil de caja con una ruptura y tengo un fusil de asalto ¿qué haces? mira aquí tiene un subfusil ¿has visto lo de forfus? hostia que forfus que gente aquí ¿qué pasa con forfus? que por lo que GB timó a un pavo timó no como que lo explotaba laboralmente no hay ni idea joder era de granada ¿no? yo de granada de granada sí creo yo creí que era buen chaval pero parece que no vale el punto está cerquita ¿quieres una poti? no ¿no? tengo minis la verdad ahí ya está otra vez tengo pepsi esto ven para acá o voy para allá espérate ¿qué pepsi? ¿qué es esto? esto te da vida y escudo espérate me mereces construir ¿cómo construimos? vete pará vete pará vete pará vete pará ¿qué me has hecho? darte vid ¿qué? vete pará yo voy pa allá ven pa acá a Deus antes de que lo mate ya lo van a matar intenta meterlo en fracas estás tú vamos uno se la ha cargado a otro creo, el tiburón creo que se la ha cargado toma, si lo quieres deberíamos ir para el punto tomate, tomate 25, quedamos Ojo, eh Hostia, he estado guapo Otra vez, que me dispara solo Mira, ¿quieres que queme esto? Ten cuidado, ten cuidado Me he caído Quema aquí No, da igual Hay un rebolino Quemando a tus compañeros Te voy a hacer algo No, 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 no ¿Este estudiador? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me hagan aquí A ver Me dejó Hostia, aquí han matado a un pavo, eh Han dejado todo el loot Te voy a dar por culo, gustoso Esto lo voy a quemar Dios, eso va a explotar, eh No te acerques Otra vez que digo No, es que nada Va a explotar, eh Espero yo Quiero verlo No, si antes no sé a qué le di Que exploté Es que hay una gasolinera Y obviamente hay petróleo Entonces ¡Pam! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tío! ¿Qué estás haciendo? Ah, la verdad Pero como alguien me ha quemado Es que es verdad Es verdad Es verdad ¿What? ¿Por qué hay de minus válido? O sea Mira, la han puesto para ti Este cofre la han abierto ya, ¿no? Vámonos Pues Me dirás, ¿dónde? Pues a la de la rica ¿Quién ha sido? ¿Ha sido tú? Sí Vale Me he cagado Mira, justo el punto está ahí Mira el tiburón Hostia, espérate Eso hizo normal Voy a meterme esto Que me he olvidado El tiburón ni te entretenga Porque eso Dejoda y no pase Que el tiburón yo no Yo no No me la jugaría Además que pierdes un huevo de tiempo Para que después te de una mierda Hay dos Mira, hay un cofre Hay mucho Hay puerto al mapa Así que Creo que me van a poner los coches Para que se puedan conducir Dentro de poco No 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 me mató a nadie Qué triste A ver si me mató a nadie Y me mató, seguramente Cuántas que llevo Qué vergüenza, qué vergüenza Hombre, es broma Yo soy malísimo De hecho Bueno Soy malo A ver Con suerte salí el otro día vivo De la autoridad No se puede Fue la polla Esa por ti Si esto es un señuelo Me gusta Hay que haber looteado Solo uno Ah no Hay un cofre aquí Hostia Vamos a por el drop O sea Por la caja azul Nos van a matar Pero bueno Hostia Espérate Que hay gente Ahí Hay gente Enfrente Hay que tener cuidado Espérate que los mato Vale Están ahí metidos No No sé yo si es buena idea Te van a meter un francazo Ten cuidado Hijo de puta Hijo de puta Otra vez Otra vez Qué mamia Hostia Estoy jodido Vale Me he cargado uno Ya veo Tengo que hacer el destierro Va, acá anda Esto es el muerco Ah, te lo he visto Vale, vale, vale Casio esto Me ha expulsado Me ha pisado Vale, vale No, no Ok, que ha sido esto No, no estoy aquí No, no estoy aquí Vamos Tío, tu tarjeta, vale Estoy jodido de vida Pero bueno Y viene alguien ahí Mierda Ah, que están ahí Perfecto, bro Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Esta gente tiene vista de ser bueno Estoy mandando contra uno Están aquí abajo Hostia, la tormenta Mierda No Buah, estoy más muerto Mira, mira, mira Esta gente Me la juego Me la juego Uff ¿Has visto eso? Sí, sí, sí Dios, Dios, Dios No sé ni cómo lo ve eso Fuera coña Hostia, tormenta Corre No Que tengo Cinco No No, no, no A mí no me mire ahí No No, no, que lleve Es que No 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 me da Ay, Dios Esto ya era muy difícil Ya era difícil Tenía toda poca vida Mucho que me he cargado A Ocho personas Me voy a cero ¿Estás ido a la sala? ¿Qué sala? Ah, vale Nada Si estás en la sala Está cargando, sí Pero estás ido a la sala ¿O no? Sí ¿Para qué? Y eso Que te vaya ¿O qué? No No Espera Estoy aquí Ok Hostia, manda Mira lo que me han dado Voy a mirar Twisters Pues si vamos a jugar Pues mientras cargue Un poco va a mirar Gracias Nos vemos Chicos ¿Y qué ha pasado con Duki? Ha tenido un beef con Eko, creo ¿De lo de Forfax? No me he enterado, ahora que me ha aparecido ¿El qué? No me he enterado, de lo de Forfax ¿El qué pasa con él? En plan... ¿Pero cómo has dicho? Sí, ¿qué pasa? Pues como acaba de aparecer en Twitter Ah, ¿que te acaba de aparecer? Sí Es que es Trevito Vale, esta vez espero No me tiro Sí, por favor Vamos a... Eh... A Fortilla Mismo A la Tortilla, mejor dicho A la red ¿Me lo tiré ya? Sí, tírate, tírate En plan... En plan... Ponte el paracaídas y eso que está lejillo Yo voy con mi alerta Ay, creo que he caído antes A ver, pero... Ponte el paracaídas Intenta llegar... Sí, lo llevo, pues Si ves que no llega, nos caemos... O aquí... O aquí... O aquí... Vamos a intentar ir ahí Te observo ¿Estás viendo a leer o no? El prechocho ¿Llegas? ¿Llegas? Vale Aquí hay bots, eh, ten cuidado Aquí hay... Ya los vi antes que casi me matan Aquí hay seguidores de The Last Review Joder, otro Niña de 12 años Es que no sé por qué No entiendo, tío, mirá de después Hostia Tengo PC, eh No estás Arriba el TV Perfecto Perfecto Estás abajo Sí Toma Métete a eso Pote La especificación ¿Eh? ¿Qué? Te haces testificado Hombre, hombre, siempre Hola El tiburón Tú me ves que Hijo de ese tiburón Dios, se ha cargado todo eso Me ha tirado, eh Otra vez ¿Qué se me hace? No, me también me han tirado Para una pistola de mierda Eh Podrán Tenemos que ir ya a buscar la cheta de aquí Para que nos abra el búnker Si ves a una mujer con máscara Avísa Que pesaos Que me está disparando Pesaos Sois pesaos Si quieres Métete aquí y disfrázate de vos Para que no te disparen ¿Qué? ¿Te has enterado? ¿En la cabina te lo explico? Si, así te disfraza de vos y nos doy pan Y si veas una Bueno, ya te lo dije antes Pero por si no te he enterado Si veas una papa con máscara, avisa Que es la cheta de aquí Y si la matamos obtenemos la tarjeta para ir al búnker Y si la matamos No la veo, eh, tío. Estoy buscándola, pero no la encuentro. Yo tampoco. Me pasa como con otras cosas. Nada, bro, no la encuentro. Que ya quedan 30. Que la cerebro más está. Se acabó de empezar. Y yo no me trajo a nadie tampoco. Bueno, aquí es más normal porque no ha caído nada. Tengo que quitar el disparo, ¿por qué? Es que si rozas a un... ¡Hostia, vámonos! Si rozas a un bot o le disparas a uno, se le quita el traje. ¡Vámonos, vámonos! Vamos a acumular ancho. A ver dónde hay uno. No hay ninguna, en serio. Vamos a tener que ir corriendo a todas hostias por el mar. Ay, que voy a morir. ¿No ves ni una lancha? No. He intentado ver y llega. Es que está lejísimo en un punto. Yo creo que vas a morir. Gracias. Hay que ser sincero. Franquesa ante todo. ¿No llegas, en serio? ¿Pran, vas más rápido que tú o qué? Lo estoy intentando. Hostia, espérate. De hecho, toma, ves y llega. ¿Llegas? No te va a dar tiempo a metértelo, creo. Oh, cógelo. Bueno, da igual, te doy otro, te doy otro. Déjame, que ahora yo estoy intentando. Toma, cógelo. Joder, y esto que dispara solo por la cara. Píllalo y... Pero corre, corre. No te lo metas ahora. Tú corre. Huye de la tormenta. ¿No has cogido el botiquín? ¿Qué? ¿Qué botiquín? ¿Ha quedado otro? He gastado a mis dos botiquines y no ha cogido ninguno. Te he dado a mis dos botiquines. Y ni uno, pido. Te van a matar, tío. No, pero... No he sido. Tenías que haber seguido. Que ya ibas por delante de la tormenta. Es que ya no puedo... No, 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 no te preocupes. Espérate, espérate. Voy a intentar. Estás ahí, tampoco estás muy lejos. Ha gastado dos botiquines y no. No, mierda. No, ya no me da tiempo. Fuck. Lo siento. Bueno, voy a intentar coger la taeta. Más o menos. Total. Está cerquita. Está cerquita. Aquí está. Aquí está. Ahora voy a intentar ir en una furgoneta de esa y te revivo. Lo malo es que la más cercana está en la autoridad y a la autoridad no voy a ir, evidentemente. Porque me matan. Joder, eso hizo normal. Voy a tener que ir aquí. Voy a ir de eso. Voy a pillar este cofre. Voy a pillar este cofre. Lo malo es que como me pillan dos Voy a estar dos contra uno Y eso es muerte Pero aquí somos guerreros Estoy sin una manca Da igual, da igual Otra rayo ¿Qué es esto? He visto algo azul Ah, experiencia Vale, estoy cerquita ya ¿Eres consciente de que llevamos casi una hora jugando? ¿Qué dices? ¿Cómo te lo digo? Cuarenta y siete minutos llevamos Flipa Pues se me ha hecho corcho Y a mí, y a mí Tela de dolor Uff, lo malo es que haya gente aquí Espero que no Ah, que viene otra vez la tormenta Vale, ya estás viva Vale, ya estás viva Estoy viva Te he revivido Vamos para el punto Otra vez la vi Intenta pillar cualquier arma que te encuentre porque tienes una pistola Alá, tenemos que ir a la autoridad ¿Te acuerdas el sitio en el que cayó todo el mundo el otro día? ¿Puedes? ¿Puedes? Ah, sí Y ten cuidado que hay justo a los puertos Creo Y los voces están chetando ¿Qué coñazo venía aquí ahora? ¿Qué coñazo venía aquí ahora? Hostia, acabo de ver un pavo caer Pero salta Yo mi personaje es mongoro Hostia, que me estaban disparando Perfecto No, 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 no Cuidado que van a por ti Estoy intentando construir ¿Qué mierda, tío? Ya la juego más ¿Cómo lleva la selectividad? Eh, bien Creo que sí Cuidado, cuidado, cuidado ¿A qué seres tú? Sí, cógela, sí puede Cuidado, eh Que hay gente ahí Te van a disparar Con una pistola Qué putos Con la selectividad, bien Pero ya no quería repasar más Que ya Ya está atrás Está el coño, ¿no? Sí Cuando termine Madre mía ¿Te vienes a Cádiz? Pues sí Te imaginas Que si viene Que si viene No me quejo Sabes que el otro día Tati se rayó un montón ¿Qué? Que el otro día Tati se rayó un montón ¿Tati qué le pasa? ¿El qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué le pasa a Tati? Porque En plan Puse un copia-pega El otro día Sí Puse el de El de Chicote ¿Cómo me llama? Que dice Me tienes hasta la polla Ya, gilipollas No sé qué Y se quería Que lo decía Para alguien concreto Y me envió un audio Un minuto y medio Diciendo ¿Pero por qué? ¿Por qué Pones un estado Y no lo hablas con él? No sé qué Y yo digo Tati Un copia-pega Que yo uso mucho Los copia-pega Me canto Y pudo que lo tomó Todo en serio Ya Y yo en plan Bro No va por nadie Es un tuit ¿Te has ido a la sala? ¿O no lo has dado? ¿Qué ves Dónde ha aparecido Pues en algo ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Puedo hacer otra? Como tú quieras Yo qué sé Y me ha visto de vista Lo normal ¿Qué te dice esto, igual? Es que no me enteras De la mitad Pero me muero Porque es que estás pegado Al micro Parece que tienes El micro en la boca ¿Sabes? ¿Te dices sí? A ver, espera No, no, esconde Perdón A ver ¿Ahora? Mejor La verdad Sí, vale Un poco mejor Parece el micrófono Construido en la India Es el típico este Que te cobra 4 euros Por un micrófono defectuoso Te lo encuentras por la calle Y se mete un micrófono Es como la bandera de infección ¿Cuál es la bandera? ¿Cuál es la bandera de un bisexuelo? Pues como fucsia, morado y azul ¿Fucsia igual es? En plan, es azul Bueno Es que yo le llamo Es como el magenta Es que yo a los colores Es que yo a los colores Yo a los colores le llamo Azul claro Azul oscuro Rojo O rosa oscuro Yo nunca le llamo fucsia Magenta Rosa oscuro Pero que no es muy claro Mira, no estoy tocando el mismo botón ¿Eh? Que se dispara a su Eh... Rosa claro, has dicho Oscuro, ¿no? No, rosa oscuro Rosa oscuro, morado Y azul ¿Caemos aquí? ¿Dónde vas? ¿Te has tirado pronto? Pero que ya lo has marcado, ¿no es eso? Claro, pero te has tirado Uy, ahí cae mucha gente, ¿no? Da igual Nosotros ganamos El otro día salí vivo yo Ya Sobre todo conmigo, ¿no? Da igual ¿Y ahora? Lo importante es intentarlo Lo importante es ganar Un punto 11, vamos mal Yo llevo en ganar una partida Mucho Venga, no seas trolo Que alguna vez ganado A plan Pero llevo Un tiempo en ganar Esto no es broma Llevo un punto Sin ganar una En plan La primera semana gané ¿Hay un helicóptero? La primera semana gané Seis partidas Y esta semana he ganado Una, creo Una, así es Un helicóptero Sí, hay un helicóptero En cada zona Helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Seis partidas No, no, no Me han matado No todo el tiempo Hace nada, ¿no? No Madre mía ¿Dónde están matados? Arriba, abajo Vale, abajo Estoy abajo El todo Y el damecho da Dios Me cago en la hostia Pero es que dispara solo Es que no es tirando A lo mejor es que tienes los gatillos mal De la play Otra vez A ver Me voy a cagar el Mando de mierda Y por qué con las poti no me pasa Y los otros sí No entiendo Gracias Aunque hay Hay Pots Un corto El que ha dicho Ah, mira Una cabina Mierda 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 No jodas Pasa por el plan kamikaze Tienes que tener cuidado Que están muy rotos los monstruos Voy en tu busca Cajio, es que estás dentro Vale, no estoy ahí Que te ha matado un bot o un personaje O sea, un jugador Un bot No, un bot Maté un bot Y casi mató a este Otra vez Ya ha empezado Lo presenta a veces Me voy a hacer vivir Las que hagan falta Toma, pilla esto ¿Qué es esto? Y esto también lo puede pillar ¿Lo ha visto? Suito generoso Vale Vale, a ver Ah mira, una poti grande Ha cogido el supusito No, boludo Aquí hay una cabina No me joda Otra vez Ha sido un bot Sí A mí me dejamos Eres buenísima Mira, una corzoneta Hostia Mira, ven Ven, ven 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 ¿Qué? Las Pessy, las Pessy Ven Ven, ven Ven, ven Ven Tengo Ven, ven ¿Dónde estoy yo? ¡Ah! Joder Que he encontrado un Una poción Lista Sí, pero la Pessy Por eso te estoy diciendo Ven, ven Que también tengo Por eso Pero que las tira aquí Por eso te digo que venga Pa' que las tiren Ah, te las tiro Claro Y así nos curamos los dos Espérate Si bajo Me mató ¿Aquí dónde estoy? ¿Aquí dónde estoy? ¿Aquí dónde estoy? ¿Aquí? No está Está arriba A ver, un momento No, estoy Sé dónde está A ver, estoy donde la colchoneta No, espérate ¿Dónde estoy? Hay una bandera A ver ¿Cómo es esto? Esto está dentro Estoy fuera Ah, voy para allá Espérate Venga, ahora Ah, tenía una arma Dejó Haber tenido Dos Pero uno La tiré a la vacía Espérate A ver ¿Dónde está la cheta de aquí? Tenía que estar cerca ¡Aquí! Ven aquí, ven aquí Que está la cheta ¿No va? Bueno, no Que tú no vas a inferazar Vamos Ya he podido matar No Estoy a cuatro de vida No, no, no No rompa, no rompa No rompa, no rompa No rompa, por favor No rompa, no rompa Madre mía Ven aquí, ven aquí Que vamos a ir al bunker ¿Yo? Sí, sí, vengo Vamos a ir al bunker ahora No, no quería hacer Pero aquí es muy rápido O sea, ya No estoy Ya está, voy a morir No, no joda No, que no tengo más No te digas ¿Cómo se cambia de manera? Estoy en paz Perfecto Pero, pero, pero Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible Me has traído en un sitio A ver Vale Porque no me deja construir Vale Ven donde estoy Ven donde estoy Mierda Ahora intento ir No, no te preocupes Porque aquí hay bastante gente No, no ¿Son bots? No, no Me ha matado Mierda Mira por mí ahora Y yo tengo Tepoca vida, ¿sabes? Yo estoy comado Para que venga ahora Aria Ya te quedé No Que están aquí los dos Imposible 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 Han venido los dos A por mí ¿Sabes? Que es Cazapachito Bruce Que va gratis Vamos a otra De hecho Voy a llenar la botella Vale, ahora ve ¿Te entera? He vuelto a la sal Pero ¿Por qué ha vuelto? A ver Ok No voy a cambiar de skin Que voy a beber agua Vale O sea, voy a llenar la botella Vale A ver ¿Cómo me cambio la skin? Aquí ¿Cómo me cambio la skin? 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 ¡Gracias! 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 ¡No, espera! ¡Esto! ¡Gracias! He vuelto Resucitaste ¡Gracias! ¡Ah! ¡Debo ganar de comer un donut! ¡Ah, sí! ¿Qué te quieres comer? Un donut de chocolate Un donut Ay, ya lo hables ahora ¿Qué? Sí Que siempre me hablas de donuts ¿Qué quieres? Y si tengo una... Pero... me hagan dos juegos A mí también Sí En el partido del FIFA Ya veis Que estás haciendo ASMR Con un donut Algún día lo voy a hacer Pa' ti Vale Vale, vale Si hice una vez tú Al plan Pa' dormir Pa' de antes... Pa' de antes de... Sí Porque me lo pidió Tatiana ¿El qué? Me dijo que hiciese ASMR ¿Qué? ¿Qué? Que Tatiana me pidió que hiciese ASMR ¿Tú? Sí Vale Y ya sabe a qué dedicarte ¿Eh? Estoy Dani Austin Te creas un canal de ASMR El que tendréis tres visitas Tiene una... De tu multicuenta, digo No hombre El que tendréis tres visitas El dios no Cojo los móviles de mi madre... De mi hermano... Y ya de paso... Vea los vídeos de mi... Vea los vídeos de mi... No hombre Lo he dicho mil veces Que a mi las visitas me las sudo A mi la historia que estuviste visto Es una gracia Que lo que estuviste... A Instagram Ah, hoy, no? Sí No... Es que... Gilipollas Es que es verdad, tío Me las sudo... Hago lo que me apetece Cuando me apetece Lo tengo grabado por siempre Si gano una partida lo tengo grabado Si hago alguna gilipollas y el dos grabado Eso pasa todo el día, de hecho Es un tan corto ¿Qué? ¿Qué? En plan... No obsesionate por... Las visitas que vayas a tener Porque al final no acabas haciendo lo que te gusta Si a mi me las suda la visita A mi me da igual si se conecta... Cero personas al directo o cuatro Hombre, si se conectan cuatro mejor o no Pero si no se conectan ahí... ¡Pum! Me las sudo y voy a seguir jugando Hombre, es verdad Que si tú entras al chat, por ejemplo Me entretiengo más Pero... Si no entra nadie, pues yo juego igual, ¿sabes? Es como un complemento No una... Algo que me haga falta Y nada... Y nada... Subo YouTube porque... No las quiero perder Porque los catorce días se borran, creo Aquí no hay mucha gente, ¿no? Me has traído un sitio apartado Lo malo es que estamos a tomar por burro del punto Como siempre Como siempre... Era evidente... Tengo Pepsi Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar a tirar solo Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Los de más juegos no me pasan Pues a lo mejor es de Fortnite Mira en controles o algo así Y si no... A lo mejor subiste... A ver... Twitter... No sé... A ver si me... Eh... Tengo Pepsi, eh... Baja un momento si quieres Si puede... Si quiero... No quiero... Pues te jodas, me la meto yo Estoy aquí... Cuidado que hay bots Si suena esa música de fondo es que hay bots Sabes lo que toca, ¿no? Irnos de aquí Morir Irnos de aquí porque los bots nos revientan Ven... A lo lila esto, lila Mierda, espérate que soy Tor Ahí, vámonos Es que... Los bots... Te revientan... Bastante Ya veo Nos matan... Tres veces Pero esos bots son los más chetados del juego En plan... No tienen nada que ver con los de la autoridad Te van 5 o 6 a la vez a por ti En plan... Y es como... Bro... Que abuso es esto Que he hecho... No sé que he hecho... Ahí te dejan su fusil, eh... Si quieres pillarlo... Ah no, que tú ya estás a lo mejor por culo Sí... Tú te... tú te adelantas, ¿no? Soy independiente No, el mejor equipo de Argentina... Independiente... Ah... Te has dejado un combo, eh Acá tienes combo Qué feo Mira... Aquí hay uno... Y el otro está arriba... ¡Quita! De que te río... De que he lanzado esto... Ahí... Y me ha hecho mucha gracia... ¿Hay un cofre ahí arriba? No... ¿Puedo cerrar la puerta? No... Y no puede pasar... Hombre... Qué bruta, eh... Entrando así... Vamos a Far Puts... Hago entradas espectaculares... Espectacul... Hostia... Cuidado que dispara, eh... Sí... Donde está el helicóptero, creo que es... ¿Dónde está el helicóptero? Aquí... Creo que están disparando por aquí... O... Ha sido imaginación mía... Y ha sido en otro lado... Pero disparan, disparan... Hostia... No... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Suéltalo, suéltalo... Que si no te van a pegar... Te van a pegar... Vale, están allí al fondo... Mierda... Si tuviera un franco... Te he dado, tío... Eh... Ya... Es malísimo, tío... No me olvides... No me olvides... A ver, bro... Me voy a francar... Vale, uno fuera... Vamos... Me he cargado los dos... Olé... ¿Has visto qué máquina? Capo... 0,13... Me cae bien... Eh... ¿Dónde estás? Aquí... Aquí dos botiquines... Aquí... Tengo un botiquín... ¿Pero dónde vas? Pilla las cosas que hay ahí... Anda, que hay cosas para ti... Hostia, aquí he matado a otro... ¿Qué quieres? Pilla las cosas que hay... ¿Qué? Las buenas... ¿Dónde...? No quiero... Pero las del mar... ¿Dónde hay...? Madre mía... No hace caso a su madre... Que me voy a decir... Que sí... Dale... ¿Qué estás diciendo? Mira... ¿Tú quieres que queme esto? Pues ten cuidado que voy a quemar esto... Que me quemas otra vez... ¿Qué haces? No me dispara... Que gasta pala... Ni se te ocurra salir por este lado... Porque... A ver... Quiero ver... Cómo está ardiendo... Hostia... Mira, mira, mira... Daisy, ven... Daisy... Ven, ven... Corre, corre, corre... No te pierdas esto... Ala, que me estoy quemando... Miro esto... Ya no te la has perdido, tío... Pero estaba... Todo repleto de fuego... Mira cómo está... ¡Dios! ¿Pero por qué estás encendiendo cosas? Mira, mira... El cofre... Mierda, me he equivocado de botón... Tengo PSI... Tengo PSI... Tengo la quitáis... Ahí estamos... Ten cuidado... Creo que un helicóptero se ha bajado aquí... Y ten cuidado... Nunca te quieres parar... Porque te van a dar un francato... En la cabeza... Como cuando me quedé sentado... Porque no sabía que se hacía... Uy... ¿Por dónde ha venido...? Por ahí... Por ahí... Por ahí... ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! Una gran labor que hago, ¿eh? Te los dejo a ti para que me maté si ya hubo un día. Es que me estaba disparando el otro por ejemplo también. Ah, era muy difícil. No, guacho. No, has jugado otra. Juegan a casa. ¿Qué? Eh, ¿vas a seguir jugando al Fortnite? Depende de lo que hagas. Pues... ¿Quieres jugar GTA? ¿Puedes jugar GTA? Yo, como... Si puedes jugar GTA. Vale. Pues vamos a la sala. Y ahora... Mi amigo de hecho está jugando para mí, así que podemos jugar otro. Eh... Vale. Pero me voy a cambiar a mi cuento. Vale, ahora te invito al grupo, ¿vale? Vale, vale. Adiós. Adiós. Arre. Eh... Eh... Olén. Tienes de, Tienes de Pero... Al inf drag.